Oración desengañada por un solemne silencio, de Rosa Iglesias. Oración desengañada por un solemne silencio, de Rosa Iglesias. Oración desengañada por un solemne silencio, de Rosa Iglesias. Oración desengañada por un solemne silencio, de Rosa Iglesias. Oración desengañada por un solemne silencio, de Rosa Iglesias. Oración desengañada por un solemne silencio, de Rosa Iglesias. Oración desengañada por un solemne silencio, de Rosa Iglesias. Proclámate pues palabra, huerto labrador y semilla, en la indestructible concavidad maternal y uterina de sus bocas resplandecientes, cual rezo. Reverberate sabia, fertilizante y nodriza, en la imperturbable veracidad del firmamento divino. Y el habla